Bomba No traigo un ritmo bomba para que mueva los pies Mueva tu cinturita y lo goce como es Lo baila la morena y la rubia también Por eso la gente dice que mi bomba bomba es Bomba bomba Mi bomba buena es Bomba bomba es Pa' que tu muevas los pies Bomba 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 te daré Bomba bomba Pa' que no se como es Bomba bomba ¡Viva! ¡Voteste su ir! ¡Bomba! ¡Bum! ¡Bum! ¡La bomba! ¡Bum! ¡Bum! Bum! Bomba, bomba, bomba Yo soy la bomba Bomba, bomba, eh Y la canto como es Bomba, bomba Bomba, bomba Si vos te digo mi hermano Te subes por los pies Y en Puerto Rico Y en Nueva York Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba, eh ¡Bum, bum! ¡La bomba! 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 Gracias por ver el video.